... Muchísimas gracias a todos por continuar ahí, al otro lado de la pantalla y además, bueno, pues hoy es un día especial, es el miércoles, justamente el día que podemos estar una hora charlando en profundidad, con tranquilidad, sin gritos, también con un invitado. Esto se agradece, ¿no?, cuando en una televisión... No se grita. No hay ahí... Hombre, se agradece que no se insulte, imagínate ya que no se grite. Sí, ¿verdad?, estamos acostumbrados. Lo normal es que se insulte y que se vean barbaridades, sí. ¿Así, con lo tranquilo que pareces, esto te agrede un poco? El silencio. El silencio no, supongo que no te agrederá, pero... Termina agrediéndote el silencio, al final estás acostumbrado a los chillidos y dices, coño, aquí nadie chilla, qué cosa más rara, ya te encuentras mal. No, no, es un disparate, lo de las televisiones es un disparate. Que me digas eso, que te encuentras mal, porque tienes unas anécdotas divertidísimas, tú eres hipocondriaco, esto lo has dicho ya en muchas entrevistas, y en televisión te pasaba mucho, tendrías que ir a enfermería cada dos por tres. No, cada dos por tres, no, un poquito antes de empezar la tarde, siempre me iba, ya me estaban esperando con el aparato del infarto. ¿Qué te pasaba? Joder, que tenía taquicardia, pero no era de nerviosos el programa, porque yo nunca me he puesto nervioso, en radio me he puesto muy muy nervioso haciendo radio, al principio, era terrorífico, pero en televisión nunca me he puesto nervioso, porque no me he creído que detrás de esto haya parte de los cámaras alguien, me parecía una tontería que esto no salía, es como si no me creyera el invento este. Y nunca me he puesto nervioso, pero sí tenía, tenía, y no me pasaba nada, que tenía taquicardia y tal, y todavía me esperaba. ¿Y tenías enfermería todas las tardes? Hombre, todas las no, pero cada, una vez por semana caía un, pero esa era terrible, porque te hacían... Y estaba perfecto. Sí, bueno, según ellos sí, algo me había de pasar. No, pero era terrorífico porque tenían un aparato para hacer los electros, que es por teléfono, ¿no? Había unas enfermeras fantásticas, encontraba siempre con Tola, que también era muy hipocondríaco, luego murió el pobre Tola, y allí nos encontrábamos los dos. Porque entonces te ponen los bichos estos, y hay una vez que ha pasado ya un tiempo, hay unos segundos de espera donde se ponen al teléfono para que le den el resultado de lo que están enviando a no sé dónde. Y se movió a terrorífico para ti, en la ciudad. Miraban la cara de la enfermera a ver qué cara ponía y tal, y nada, que está muy bien, que no te pasa nada. Ya venía la productora que ya en el plato o no sé qué, ya corría así. Ya te conocían, ¿no? De alguna manera. Sí, vamos, me esperaban ya con esto preparado, avisaban de la redacción que va a este, que le ha dado el yuyu. ¿Esto ya lo has superado con el tiempo? Lo que pasa es que no tengo enfermedad donde ir, no tengo enfermería, pero vamos, en el centro de salud de Junquera yo creo que me conocen ya como, es mi segundo casa, mi segundo hogar. Y desde aquí quiero agradecérselo a lo bien que se cortan conmigo y la paciencia que tienen cuando voy con un montón de síntomas. Pero estás bien, ¿no, Andrés? De salud. Nunca se sabe, nunca se sabe, aquí voy con mis pastillas. ¿Pastillas? Claro, yo siempre llevo pastillas. ¿De qué? Pues de muchas cosas, para que... ¿Llevo un pastillero? Pero sí, las pastillas, mira. Además es muy bonita la caja. Es preciosa, sí, sí. No, hombre, llevas pastillas porque sí, porque hay que llevar pastillas. Yo me tomo las pastillas y no les pregunto para qué me las tomo, porque ellas sabrán. Si las pastillas son mágicas. Tú imagínate que te tomas un analgésico porque te duele un pie. Tómate un analgésico porque te has hecho algo. Entonces la pastilla te la tomas y baja hasta el pie y te quita el dolor y te duele la cabeza. Y la misma pastilla que la has tomado antes, en vez de bajar, sube. ¿Crees en la miopatía, tú? No. ¿No? Tú sí. Yo sí. Te pega mucho. Yo sí, ya sabes que practico yoga. Sí, por eso te pega mucho. Yo creo en la química pura y dura y cuanto más dura y más pura, mejor. Mejor. Andrés, te voy a presentar a nuestro colaborador, a yo y vosotros, sin duda, desde casa, pues ya le conocéis porque nos acompaña en esas entrevistas de una hora. Él es cubano, pero vive aquí en Guadalajara, es un artistazo, hace unas caricaturas en 3D impresionantes y hoy quien te estaba analizando, quien te estaba escrutando era precisamente Andrés Joy. Muy buenas tardes, muy buenas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Qué alegría reencontrarme ya con todos los colaboradores, que desde que dejamos el programa en verano, era la primera tarde que coincidíamos. Y encantado de eso, de dar el pistoletazo de salida. Y con un maestro. Y esta nueva temporada y con un invitado tan grande. Que no me llame el maestro, que aparte que suena torelo y no me parece lo más. Que comparto con él también hipocondria. ¿Tú también? ¿Eres hipocondriaco tú también yo y esto no lo sabía yo? Sí, lo que en el caso mío evito toda la química y la... ¿Hombiopatía? No, intento... No, pero yo hoy tenía que sentarse aquí. Menudo, esto se los ha preguntado. ¿Todo sin medicación? No pongáis enfermos, que aquí no hay enfermería, pero en la tarde. No, porque yo no le podría dar la pastilla, porque no es amigo de pastillas y él tampoco me podría dar sus soluciones. Ni en un grande de... ¿Será el deais a la rubia? Y no, es como te dice. No, pero yo hoy sí que tiene una entrevista. Toda esa aventura vital, mucho más que yo. Es decir, yo tengo pasado, pero no tengo más que pasado. Tengo muchos años de guerra, pero este tiene una historia íntima que es muy buena. Sería muy bonito que la contara un día. Yo hoy es fantástico. El desarraigo, el problema, todo lo que... Sí, sí, lo hemos comentado en algunas ocasiones. De hecho, te han permitido volver a tu país hace poco, ¿no? Sí, solo puedo entrar de visita para ver a mi familia y me obligan a regresar a... Aunque yo quisiese que regresar y vivir ahí de nuevo como ciudadano cubano que soy, no es posible. Me lo impiden. ¿Qué cosas verdad? Esa progresía no le cuesta escuchar estos testimonios, ¿sabes? No, no, es... Hay una cierta progresía que no le gusta nada. Oír la verdad sobre el mundo en Cuba. Pero es que lo ocultan también, no quieren ver la realidad. No quieren ver la realidad, pero bueno, hay a ellos. Y más un artista como yo y que, Andrés, sus obras han expuesto hasta en Japón. Es igual, es que es un ciudadano, es un ciudadano que tiene una familia, que tiene una patria y que no puede volver a su país. Parece mentira, ¿no? Pues sí, pero es lo que hay. Inexplicable. Pero bueno, no vamos a deprimirnos. Vamos a avanzar. ¿Y cómo te está resultando así, cara y caturidad? Reconoce que soy fácil. Muy bien, muy bien. No me la ha puesto nada difícil. Yo... Hay personas que... Yo pongo la nariz y tú pones el arte. Hay personas que no necesito ni deformar demasiado rasgo para arriba. No sé si eso es bueno o es malo, Andrés. Sino que ahora hay caricatura. Tengo más o menos una visión casi de la realidad, lo paso aquí y no se nota. Como siempre, al final del programa lo podremos mostrarte, dará tiempo. Sí, por supuesto. Y lo podremos... Ya está adelantadísimo. Ya está casi terminado, es fantástico. Andrés, antes decías que no tienes interés por escribir ya más libros. No, no es que no tenga interés, yo creo que no tengo nada que decir, entonces cuando no tienes nada que decir más vale... Pero tú eres un poco negativo, ¿no? O sea, quiero decir... No, pero ¿por qué voy a ser negativo? Es que parece que uno tiene que estar pariendo todo el rato, pues no, yo tengo dos hijos y ya no tengo más. Tienes mucho que decir, tendrías que dar clases en una facultad. No, no, no. Me encantaría tener un profesor como tú, Andrés. Te lo digo de verdad, me hubiera encantado y me encantaría a día de hoy. Sería los más frutos del mundo. Y en un máster. Tuve una experiencia de clases y fue lamentable. ¿Por qué? Pues porque a las dos semanas se me acaba el programa de la asignatura. Es que yo no sé por qué estudiáis tanto. Es que se estudia mucho y están dando, yo qué sé, Historia del Periodismo, están tres cursos. Bueno, lo mismo que estudiabas tú, ¿no? Pues sí, yo tardé trece años en acabar la carrera. Trece años. Luego se meten con la ministra, con la presidenta esta, que tardó no sé cuándo en acabar la carrera. ¿Por qué tanto? Un hombre como tú. Pues porque estaba trabajando, porque estaba aprendiendo de verdad lo que era un periódico. Entonces, ¿para quién va a ir a unas clases donde no me enseñaban nada? Una pérdida de tiempo en las facultades ahora. Hombre, no, es una pérdida de tiempo. Yo creo que hay una cultura fundamental y que hay que... Yo de periodismo haría el primero de un montón de carreras. O sea, obligaría a cinco primeros, que son los cinco generales, ¿no? Donde el primero siempre estudia los temas más generales y luego a partir de primero empieza la especialización. Pero enseñar televisión sin televisión y estudios, un periódico sin irrotativa, economía de no sé qué, de... Hombre, economía es importante, pero la economía... Pero la economía de... En una empresa periodística hay unas asignaturas de la gente, pintores, casi... Y vamos, yo no me quiero meter con la facultad. Yo creo que esto es un oficio, ¿no? Y los oficios en general se aprendían. Se puede comparar. Un médico tiene que saber dónde está el apéndice, porque como empiece a tantear, cortando por aquí, por allá, hasta que encuentre, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Nuestra situación política es el reflejo de lo que luego se imparte también en los cursos de universidades, facultades, el reflejo de la educación. ¿Es también el reflejo de lo que vemos en televisión, de alguna manera? O sea, ¿está todo un poco de capa caída ahora mismo? Hombre, capa caída de la educación en España nunca ha estado bien, porque se ha convertido en la gran bandera de la discordia entre la derecha y la izquierda, ¿no? Es decir, y nunca hemos tenido un sistema educativo que se haya mantenido más allá de 4, 5, 6 años, ¿no? Con arreglos, siempre se ha arreglado, siempre se ha retocado. ¿Por qué han hecho de la educación esto? Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo desde el principio de la democracia hubo un pacto sobre la educación y eso se mantuvo ya a lo largo de todo, respetándolo todos los partidos, ¿no? Y yo creo que es una cosa que cada vez que sigue siendo absolutamente necesaria. O sea, la ley verde esta que será, ¿te puede gustar? ¿No te puede gustar? Es polémica, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como casi todo en esta vida. Yo creo que ya no se puede anunciar. No hagan ustedes el libro, pero decía Ruba Alcada el otro día, porque en cuanto llegue yo lo voy a cambiar, la voy a tirar. ¿Y qué va a hacer otra ley? Entonces, el de turno de la oposición dirá, no hagan que sea Ruba Alcada porque cuando lleguemos nosotros lo vamos a tirar. Tío, es que un país así no puede funcionar. Es que los resultados están ahí. Se hace y se deshace. Claro, es que no puedes acceder. ¿Cuál es la medida más descabellada y que más te ha indignado de todas las que hemos podido vivir? Te pude ver en unas entrevistas en la Noria, justamente, donde hablabas de la ley de discapacidad. Justamente, y por el tema que te toca por tu hijo, Cris, pues... Pero no, no es que sea descabellada. La ley de discapacidad estaba muy bien como ley. Y es importante que fuera ley. El problema es que nació mal. O sea, nos engañaron desde el principio. Nos engañaron los que la hicieron porque no la presupuestaron y no la llevaron a cabo. Y nos engañaron los otros porque no solamente la presupuestaron, sino que la dieron una puntilla absolutamente del Partido Popular. Tiene que tener gente que nació ya mal y los otros que la dejaron morir. Es una ley que está bien que sea ley, pero que tiene tanta importancia o tantas posibilidades como la Constitución, que tiene derecho a una vivienda digna. Cada español tiene derecho a una vivienda digna. O vale, pero muy bien. ¿Dónde se pide? Bueno, por ahí escapacidad. Todos tienen, pero ya, ¿y dónde está el presupuesto para todo eso? Bueno, eso ya... Si escribieras un libro ahora, ya sé que ahora a lo mejor no tienes ganas o no está en tu cabeza. Si escribieras un libro, ¿sobre qué te gustaría escribir? ¿Sobre qué te gustaría pronunciarte? Porque sí que es verdad que, aunque tú dices que no te gusta que te llamen poeta, ni maestro, ni... No maestro, no. Poeta me parece un poco heavy, pero bueno. Escribes poesía y además con mucho sentido, con mucho corazón. Palabras que brotan, es verdad. Sin duda eres un hombre sensible. Esto es innegable. ¿Sobre qué te gustaría escribir? ¿Qué te indigna? ¿Qué te molesta? Porque luego el libro es precioso, Andrés, porque es un legado. Y luego lo puedes leer mil veces. Esto queda fantástico. Sí, pero tampoco... Bueno, es un valor añadido al currículum. Yo nunca he escrito libros para que menos leyeran. He siempre dicho que me salían artículos largos y al final me salía un libro, no he escrito una novela, soy incapaz de decir una novela, yo no soy incapaz de decir 200 páginas de ficción. Soy absolutamente incapaz. La poesía siempre la he escrito para la radio, sobre los chats, sobre nuevas tecnologías. A mí me interesa mucho la comunicación desde el punto de vista teórico. Me gustaría ver si Humberto Eco o Sartori, alguno de estos, pero parece que no he llegado. Pero eso sí me interesa. El nuevo fenómeno, las nuevas televisiones, la endogamia. Todo esto que está ocurriendo ahora, esta especie de revolución que está habiendo, me parece atractivo. Además yo creo que ni nosotros, los que estamos dentro de este negocio, los periodistas, sabemos hacia dónde va nuestra profesión. Yo creo que nos estamos dejando guiar, un tronco a la deriva y a ver dónde terminamos. Es complicado, porque cada vez se van creando más digitales, lo que tú decías al principio, en la tablet se está imponiendo. Hombre, sabemos que vamos hacia la cultura de la imagen, de la pantalla. La pantalla va a ser el soporte fundamental. Ahora, ¿qué metemos en esa pantalla? ¿En qué lenguaje lo metemos? Trasladamos la televisión a la tablet, entonces no estamos haciendo realmente internet, estamos haciendo otra cosa, no estamos haciendo televisión en tableta, pero no estamos... metemos el periódico y lo copiamos en el tablet, estamos haciendo otra cosa. Hay que buscar el lenguaje propio, y eso es la generación, pues ahora lo tiene que encontrar. Fíjate también cómo han evolucionado los informativos, donde ahora hay imágenes de informativos que se meten, que son grabadas con nuestros dispositivos móviles. Y antes, yo creo que esto era impensable, ¿no? Yo estaba en la semana de la moda esta de Encibeles, por motivos... Te prodigas mucho, ¿eh? No, es que mi hijo es el que hace la parzarela del ego, vamos, la que es el comisario de la moda joven, y fuimos a verlo y eso. Y se lo estaba diciendo a Cuca Solana, ¿no? Estaba con ella, y yo dije, ¿cómo están las dos gradas? Y estaban a un lado y al otro, todo el mundo estaba... Con la gente tenía, parecía que estaban como pálidos, porque les estaba dando la tablet o el móvil, que lo estaban viendo dispuestos a hacer la fotografía. Era un espectáculo, cuando apagaron las luces, donde aparecían solamente los rostros de todos los espectadores, todos con la cámara, con la tablet, para hacer fotos. Y al fondo estaban los fotógrafos de toda la vida para hacer las fotos del otro, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde la intimidad, y hay un gran debate con las fotos de Bárcenas, por ejemplo, en la cárcel y todo lo demás, ¿qué decir? Está en entredicho. Aquí no hay espacios de libertad, ¿no? Es un problema. Habría que legislar todo esto, de alguna forma. Me gustaría, Andrés, que habláramos de tus libros, seis, siete libros, o los que tienes. Sí, muy bien. Tengo que empezar a echar la cuenta. No es una parada, es que no lo sé. Pues, parir un libro cuesta, ¿eh? ¿Qué va? Oye, Andrés, horas y horas de insomnio. No, hombre, escribes porque escribes, cuando te pones a escribir un libro, cuesta escribir una novela histórica, a mí eso me parece lo que hace Roberto, lo que hace gente como Héctor, ¿no? Pero escribir 500 folios sobre eso, pero escribir poesía es una... Pues escribir un libro como este, de Hablando Solo, Poesía Reunida, es vaciarte por dentro, y es todavía un acto más valiente. Eso es una reunión rara de cosas, de textos. A mí me encantaría que leyeras algún poema, porque además... Pues es que todo... La mitad de estos textos eran para radio de noche, y leerlo a las cinco de la tarde, bueno, a las cinco de las... No sé cuánto. Bueno, yo creo que los que se hayan despertado de la siesta estarán ahora mismo hipnotizados contigo, y te habrás llamado la atención, y luego el resto les ayudamos a que sigan durmiendo. ¿Pero qué quieres que te lea algo? Me encantaría. A ver... Por el largo pasillo de la noche, cruzado por estrellas y carteles, te estoy buscando, pero nos hemos ido, nos vamos yendo todos, todos, por el pasillo en llamas, de la ciudad que arde. Nos vamos, nos vamos, nos estamos yendo todos, tú también, también tú te me vas, como de golpe, y se me queda el corazón sin inquilinos. Ya no le vamos. ¿Son poemas muchos dedicados también a tu hijo, Cris? No, bueno, yo me imagino que... Yo cuando escribo, no escribo, pensando a mí, muchas veces escribo... O que lleva dentro. Y de quién estabas enamorado y tal, era para tu mujer, era para una novia... No, es decir, escribes porque escribes, ¿no? Pero no piensas en nada concreto, hay cosas que... Es decir, en el fin de la noche, en el fondo siempre hay alguien que... Pero escribes para que lo escuchen, para quien te oiga, para que... ¿Tu hijo te ha dado lecciones de las cosas que son realmente importantes y las que no? No sé, a relativizar un poco, a veces nos hacemos un mundo con cosas que son chorradas, con el tiempo aprendes a verlo... Claro, los valores te los cambia cuando estás luchando por la audiencia, y de repente al día siguiente tienes que luchar por la vida de un hijo, que la audiencia se queda en un lugar tan ridículo que te das cuenta de que no tiene la menor importancia, ¿no? Ni la audiencia, ni la presencia, ni todo lo demás, frente a otras realidades que son mucho más salvajes, mucho más brutales, más animales, ¿no? El agarrarte a la vida, el agarrarte a la esperanza... ¿Cómo está él ahora mismo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? La noche opera está fantástico. Un pelazo largo que le envidió muchísimo. A ver si me hago una coleta y me lo pongo aquí en un postizo o algo. Ah, está muy rico. Bueno, está muy rico. Yo vivo y está muy rico. Tiene 34, da 33 años, pero para mí sigue siendo un crío. Decías en unas entrevistas lo duro que fue cuando te pusieron a ti para decidir si querías que tu hijo siguiera viviendo o no. Un momento, especialmente dramático, sí. Y reunirte ahí en esta esquina de un hospital, creo, con tu mujer y con tu hijo. Sí, con su hermano. Y decidirlo, ¿no? Esto tiene que ser... No, hombre, es convertirte en el dueño de la vida de alguien sin tu querer, ¿no? Y entonces, no tiene mucho sentido. Convertirte de repente en un Dios que tiene que decir algo, ¿no? Evidentemente yo no era el Dios. El Dios era su madre por encima de todo y nosotros también, su hermano y yo también, ¿no? Pero vamos a ver, si va a hacer lo que... Estaba decidido que iba a seguir viviendo y que íbamos a hacer todo por lo posible porque viviera y efectivamente fue así, ¿no? Pero el momento, como... Cuando lo recuerdas y cuando tienes que hablar de sobre todo esto, pues sí, es una de las actividades duras, ¿no? ¿Te aterroriza la muerte, Andrés? ¿Es algo en lo que piensas a menudo? Sí. ¿Y qué hay después de esta vida? No sé, el gran misterio. Aterrorizarme, ¿no? Tiene una relación de amor-odio con la muerte. Estoy intentando acostumbrarme a morirme. Lo cual no es nada fácil y parece que es una idea muy pesimista y muy lóbrega, pero no, realmente al final he llegado a una conclusión completamente frívola que no sé si realmente la siento o la quiero sentir, que es como... A mí la piscina siempre me parece que está el agua muy fría. Soy de los que tardan ocho horas metiendo un pie o otro, metiendo la mano, me pongo a la calva y tal. Entonces llega un momento en que te tapa la nariz porque soy un desastre. Y claro, tú imagínate que me entre hago en esta nariz. ¿Qué puede ser? Vacío la piscina. Te tapa la nariz y ¡pum! Y me tiro. Y digo, ya que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues me imagino que la muerte es algo parecido. Estaparse en la nariz y digo, va, vamos para allá y que esté frío o caliente. Si está frío o caliente lo que haya después ¿Crees que hay vida más allá de la muerte? No lo sé. Soy un agnóstico en ese sentido. No tengo ni idea. No tengo ni idea y además es algo que no sé si realmente me preocupa. Me preocupa mucho más la vida, el ser buena gente, dejar un... ¿Estás en un buen momento ahora? ¿Estás tranquilo? No, yo creo que no estoy tranquilo nunca. Estoy en un... en el sentido de una amonía, no estoy en una abonía, en esa especie de cambio, de búsqueda de entre sus cosas de eso que has dicho tú, que es mucho más trascendente lo que parece, lo relacionarse, ya es a una determinada edad, empiezas a ver mucho más cercano todo, no solamente la muerte, la decadencia física, ir para abajo, el ver que ya no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, te planteas cosas, te planteas dudas. Uno va teniendo respuestas, preguntas, cada equis tiempo, tiene ahí un montón de etapas en la vida. A los 14 años sabes que el mundo es horrible y que tienes que transformarlo y que todos los padres son horribles, el mundo es horrible, las gemas mías son horribles, las chicas son horribles, todo es terrorífico. A los 20 tienes respuesta para todo. A los 30 te das cuenta que todas las respuestas de los 20 no te sirven. Empiezas a preguntarte, a los 40 tienes respuesta de los 30. Y si la piso, es decir, 40 no 30, pero a lo largo de la vida te vas preguntando un montón de cosas, vas encontrando las respuestas y luego has cuenta que esas respuestas no eran las reales o no eran las preguntas que es mucho peor. Creo que te preguntabas no era lo importante. ¿Dónde encuentras respuesta? ¿En ti mismo? Sí, hombre. ¿Crees en algo, alguna energía, alguien? No, yo en eso soy muy poco tú, me temo. Tú eres muy paranormal. No, no, yo creo que la... Aparte de que creo mucho en la respuesta aquella de Pilato, ¿dónde está la verdad? Ese escepticismo romano que es muy difícil encontrar la verdad y llevamos no sé cuántos hilos de civilización buscando la verdad y tratando de definirla y al final todo se reduce a algo mucho más sencillo en ser buena persona, en ser buena gente, en intentar no hacer daño a los demás y que te preocupes. ¿Cuáles son tus hobbies ahora, Andrés? ¿Hobbies? Supongo que le das mucho a la cabeza también, parece ese nombre reflexivo. No, 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 ¿te crees que yo estoy todo el rato dándole vuelta en plan peripatético a veces a veces ser más sencillo a lo mejor sería más fácil y complicarse menos. Pero que yo no soy inteligente, que yo salido en televisión Es la imagen que transmite. Estas reflexiones que tú hacías con Mariñas eran de dos personas tremendamente inteligentes que sabían reflexionar y tenían conocimiento del medio y cordura y criterio desde personas como Mariñas y como yo pobre Mariñas y como tanta gente mira esto es un engaño terrorífico es decir esto es como es estar en el sitio adecuado en el momento oportuno y entonces te haces famoso y entonces puedes parecer inteligente fuerte como comunicador ¿qué te decía? Porque ya sabes tú que esto de la telegenia que a veces no es solo un aspecto físico No, yo creo que era ser feo como fue lo fundamental porque yo llegué a la tele cuando a la española al principio de todo lo primero que hice cuando estaban todavía los telebombones por allí o que llamaban telebombón la gente guapa Bueno, había estado Felipe Mellizo que también también se las traía como yo pero era un antecedente así que había ¿qué te decían? como comunicador No, al principio la gente empezó a llamar diciendo que como presentaba un telediario un partido como yo y luego otra gente que decía otros 50 y era hora de que algún tipo como ese presente un informativo que no respete pero no tanto por el físico como por la forma de presentarlo por la falta de respeto entre comillas hacia la información o sea yo he intentado transmitir que aquello que contábamos en el telediario en el informativo no era en las tablas de la ley que no era la verdad absoluta que esto era lo que nosotros creíamos lo que las imágenes que nos llegaban pero no nos llegaban lo que había ocurrido antes ni lo que había ocurrido después eran unas imágenes manipuladas para bien y para mal cortadas juntadas puestas a la sazón y servidas ahora esa es la realidad eso despertar la capacidad crítica del espectador a mí me parecía que era fundamental ser críticos frente a lo que vemos en la televisión ¿qué te gusta a ti ahora cuando ves la tele? si es que te gusta algo en qué te fijas si te gusta un formato original te gusta un presentador es que veo muy poca en tele televisión guadalajara tampoco la ves nuestro programa no lo ves te veo muy poca en tele muy poco no la verdad es que veo muy poquita muy poquita veo alguna película veo deportes que me gustan y películas y eso pero el resto no te aburre ahora mismo la parrilla televisiva no sé si me aburra porque si no la veo no te puedo decir que me aburra pero si no la veo por algo será es que cuando la has hecho además es que la ves de otra manera y lo poco que veo como no sé quién es quién porque me dicen no este es prestar no sé quién de un tronista tronero no sé cómo de la vida de los demás de las revistas del polo no la verdad es que no me preocupa demasiado he visto una portada de mi amigo el torero con un sombrero de copa y me ha hecho mucha gracia nada más de Rivera ¿cuáles son tus hobbies Andrés? los más desconocidos yo creo que no tengo hobbies me gusta mucho pintar pero como pinto mal ¿pero pintas carboncillo? acuarema? no, no pinto de todo coladas fundamentalmente acrílico porque no tengo paciencia para el óleo me molesta mucho que tardan en secarse y es muy poco manipulado pero hay que saber pintar muy bien para pintar con el óleo ¿pero a gran formato? sí, de todo ¿y luego los tienes en casa estos cuadros? no, se los doy a los sobrinos según se van casando como al principio no tienen dinero para cuadros y eso y no les van a comprar en el chino que me parece muy bien aunque hay cosas en el chino que están muy graciosas ¿no? pero bueno pues van colgando ¿y has hecho exposiciones alguna vez? he hecho dos exposiciones no, he hecho dos una en Málaga y otra en Madrid y no he hecho más porque realmente no no soy un buen pintor ¿no? me divierte pintar me gusta pintar pero ayer fue un formato grande ya lo he abandonado estoy pinto papel con collage con elementos me encantará una foto que me envíes una foto de alguno de tus creaciones cuando quieras por favor tengo mucha curiosidad y hoy nos estamos ya casi quedando sin tiempo ¿podremos mostrar esta caricatura de Andrés Averasturi? la mostramos ahí la tenemos bueno pues luego se la daremos a nuestro invitado ¿la vas a colgar a algún sitio? pero soy tristón ¿te me ves así tristón? sí los ojos expresan tristeza no sé aunque no lo sea es una percepción de la realidad que es muy sutil y yo en el tiempo que llevo veo cosas que quizás a veces la persona no le identifica totalmente no, pero mucho mejor que no me conozcas porque así no estás es mucho más real pero sí es un rasgo que llama la atención para poder hacer la caricatura que sí que la voy a colgar la voy a colgar la voy a marcar esta caricatura yo siempre lo digo que yo ya es un artistazo y que estas caricaturas yo ya tengo varias y bueno ahí tienen en mi habitación y en el salón su lugar vamos a ver ahora esta pregunta Andrés que nos dejó el invitado fíjate la quinta temporada pues el último invitado que vino el miércoles si no me equivoco fue el poeta Luis García Montero por supuesto no sabía quién iba a inaugurar estas entrevistas de los miércoles así que dejo una pregunta pues así un poco general vamos a escucharla le voy a preguntar a la vuelta de vacaciones cuando notaste tú que se había acabado la crisis económica y que todo se había solucionado ahí queda pues es que no lo he notado no cuando lo he notado porque todavía no se ha acabado la crisis ni se ha solucionado nada no la verdad es que lo siento Luis pero es que no lo he notado el día que lo notes si quieres te llamo y te digo que ya se ha acabado la crisis te lo comunico porque a lo mejor tú tampoco lo notas no realmente la crisis no se ha acabado hay signos más o menos positivos pero el 2014 va a ser duro Andrés pues te vamos a pedir que nos dejes una pregunta para nuestro siguiente invitado del miércoles tu cámara por favor es la 2 y así una pregunta que se te ocurra para nuestro siguiente invitado sorpresa que no lo sabemos ni nosotros quién va a ser complicado es esto cuando notaste tú que realmente había empezado la crisis pues ahí queda planteada está el rey cuando termina por lo menos los círculos siempre se cierran Andrés siempre se cierran al final y tú lo has hecho algún día dice alguien que se ha acabado bueno y esto ojalá claro que sí lo hemos hecho con la pregunta y desde luego con la crisis gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y que es un placer que seguiremos coincidiendo por actos de la provincia es muy fácil encontrarte hombre la provincia es grande pero tampoco tanto o sea que en algún sitio estaremos gracias con las espantadas del finito de Córdoba y la muerte de aquel toro que tocó qué horror qué corrida más horrorosa bueno esto son cosas nuestras que vaya todo muy bien gracias muchas gracias muchísimas gracias en fin yo y gracias un placer amigo nos despedimos mañana también estaremos aquí puntualísimos de nuevo el jueves os quiero mucho que paséis muy buena tarde hasta el jueves no 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 no